Lo más valorado, como creo que podéis ver en la pantalla, es la limpieza de las carreteras, con casi nueve puntos sobre diez, pero también supera los ocho puntos la señalización, las medidas de seguridad, de emergencia, la valoración del trazado, el impacto medioambiental y las obras en las carreteras oscilan entre el siete y medio y el ocho, y por debajo del siete únicamente se encuentra la valoración del estado de firme y el pavimento. Es algo que habitualmente también se repite, esta tendencia en cada uno de los indicadores. Este indicador, el de firme y pavimento, es uno de los indicadores que en los últimos ejercicios nos ha hecho dirigir, además, un esfuerzo especial en inversión a la mejora del firme y de los pavimentos en las carreteras forales, con lo que llamamos las campañas anuales de regeneración de firmes. De hecho, en la campaña actual, esta diputación está destinando 3,7 millones de euros a mejorar el firme en siete tramos de carretera a lo largo del territorio. Este es un elemento en el que tenemos que hacer un esfuerzo continuo y constante porque, como hemos comentado más de una vez, las carreteras son activos, vivos, que se van deteriorando y, por lo tanto, hay que actuar continuamente. Con las puntuaciones anteriores, la nota global que obtenemos, porque así lo estiman los conductores y conductoras vizcaínos, es de 7,88 sobre 10. Una muy buena nota que, como decía anteriormente, mantiene la tendencia al alza de los últimos años, que se explica desde ese esfuerzo que se hace en la Diputación en tareas de conservación, mejora y mantenimiento de las carreteras. Unas tareas que, como se sabe, tenemos que desarrollar 24 horas al día, 365 días al año, y que supone una inversión de más de 54 millones al año, 54 millones para que tengamos una red de carreteras segura, cómoda, en buen estado. Respecto al uso de carreteras o autopistas de peaje, vemos que casi el 43% de los conductores utilizan habitualmente alguna de las transinfraestructuras de este tipo en Vizcaya y que el porcentaje ha crecido en punto y medio respecto al año pasado. Esto es un dato curioso porque, si bien en términos absolutos los tráficos han caído, en términos relativos las autopistas se han utilizado un poquito más que el año anterior en plena pandemia. En la siguiente diapositiva podemos ver que, además, entre las personas que utilizan habitualmente las vías de peaje, siendo la más utilizada la AP8, sin ninguna duda, dos de cada tres, ha crecido la Supersur y Túnez de Archanda contra la AP8. Un apartado relevante de la encuesta es el que también dedicamos a la Supersur y su ampliación. Nos interesa conocer la valoración que se hace de esta infraestructura, que entró en servicio en septiembre del año 2011, y también las obras de ampliación que estamos ejecutando. En primer lugar, destacar que la valoración general de la Supersur sigue subiendo, poquito a poco, 6,7 es la nota que alcanza este año. Me parece relevante destacar que la valoración que hacen todos los conductores y conductoras de las comarcas más cercanas del entorno a la Supersur es superior siempre a 7, ya sea en Carterri, 7,73, margen izquierda. Es decir, que cuanto más cerca estamos, se valora con más nota la Supersur. En nuestra opinión, esta valoración de las comarcas del entorno tiene dos explicaciones claras. Una es la puntuación que reciben los indicadores, especialmente respecto a comodidad, rapidez y seguridad de la vía, que siempre están por encima de 8 puntos, y quienes la utilizan, pues esto lo valoran. Y la otra es el efecto que ha tenido la Supersur, contribuyendo al alivio de los atascos, sobre todo en la reta del MassCenter, que es algo que cada vez se valora más. De hecho, el 64% de todos los encuestados lo subrayan. Lógicamente, quien más valora el efecto en la A8, en la reta del MassCenter, curvas de zorroza, etc., es quienes vivimos más en ese entorno, que somos habitualmente quienes más los utilizamos, porque somos los que menos atascos estamos sufriendo desde que se abrió la Supersur, gracias a esta autopista. Del mismo modo, hemos preguntado sobre el efecto que creen que va a tener la entrada en servicio de la conexión con la P68, la obra que se está ejecutando en estos momentos. El 72% prácticamente de los conductores considera que esta conexión va a mejorar o mucho o bastante la movilidad en el entorno de la A8 y Malmasín, es decir, que el efecto que ha tenido ya en la zona del MassCenter va a replicar, va a aumentar en ese entorno también. Y, por otro lado, en consonancia con este dato, pues un 69% prácticamente considera que es muy o bastante necesario completar esta conexión de la Supersur con la P68, frente a un 17% que lo ve poco o nada necesario. Por lo tanto, hay una mayoría social muy contundente a favor de esta obra y de esta conexión. Sabéis que esta conexión entrará en servicio a comienzos del año 2023 y, posteriormente, comenzaremos otro gran proyecto, como es el túnel bajo la Ría, que va a completar la gran variante de Vizcaya y ofrecerá la alternativa al puente de Rontegui.